No tiene antecedentes penales de la familia, no tiene antecedentes penales. Dice aquí el amigo José Cortés, si están aquí todos los vecinos, amigos y más amigos que se pueden sumar, es porque conocen a Ismael, que aunque sea albañil, es una persona honrada y trabajadora y se dedica a su empleo. ¿Creen que sea justo, que por ser albañil lo discriminen? Pues eso es lo que nosotros estamos, es el motivo que nos trae aquí, porque llevamos seis meses en este asunto y no se puede resolver. Como bien lo decía la mamá de los señores hace ratito, un juez se excusa, otro juez, ya como que nos entró la duda, decimos, pues vamos a tener que recurrir directamente a nuestra señora gobernadora. ¿Y en este caso qué piden específicamente? Que se escuchen, que se verifiquen, que se haga un estudio también a la señora, que se analice, que demuestre, porque ella no tenía un documento para ir a traer a los niños, ¿sí? Que esa institución también sea supervisada, porque ella no estaba como tutora de los niños. Ustedes saben que cuando alguien va a traer, yo no soy tutor, y si voy a sustraer a un menor, porque a mí se me ocurrió que está violado, ¿qué va a pasar ahí? Pues obviamente que la directora debe de ver, bueno, a ver, primero voy a esperar al padre, y a ver, aquí tengo una psicóloga en esta institución, porque es una institución particular, y la voy a pasar al psicólogo, a los menores. Sin embargo, pues no lo hicieron, se brincando, no, pues sí, llévatelos. ¿Quién se supone tenía la custodia? La custodia, pues la mamá y la abuelita de los niños, pero la paterna es la que luego los iba a traer. A ella, claro, le dijo a su hija, ya no quiero que vayas a traer a mis hijos, entonces, ¿por qué los voy a sustraer? Si yo me dice, en un ejemplo, la mamá de mis nietos, yo no quiero que vengas a ver a mis nietos, correcto, yo tampoco lo tengo, debo de respetar, ¿sí? Pues acá se encuentra el señor que fue expareja de la señora, y pues ahora sí que él puede hacer remembranza de cómo es la señora. ¿Usted es familiar de Ismael? Sí, este... ¡Justicia! ¡Justicia! Aquí nos invitaron a apoyar a estas personas, y lo hacemos porque los conocemos, ¿sí? Todos son vecinos, todos conocen. Todos los vecinos aquí, son vecinos, son amigos. ¡Justicia! Son vecinos, saludos. ¡Señor inocente! ¡Que nuestra voz escuche! Entonces, pues, aquí dejamos al papá de la mamá de los niños. Y pedimos que la señora sea castigada conforme a la ley, porque está cometiendo una injusticia a su yerno por discriminación. Y eso...